Música Señor, señora, bienvenido, ya es martes, martes de hacer ejercicio, hoy toca hacer un ejercicio muy fácil que es para la parte interna de las piernas, esa parte que nos hace ver más grande la pierna, hoy toca hacer ese ejercicio. Vamos a empezar la rutina del día de hoy calentando, un calentamiento muy fácil, el primer movimiento vamos a abrirnos de un lado hacia el otro, vamos a hacer aquí, piernas abiertas y vamos a recoger la otra pierna, vamos a hacerlo así, vamos a hacer al menos 30 o 40 de cada lado. Nos ponemos y hacemos 30 o 40 de cada lado y ya que terminamos este movimiento, hacemos el siguiente que es, levantamos dos veces y dejamos las piernas abiertas. Hacemos dos veces, piernas abiertas, así hacemos, vamos a hacer al menos 20 o 25 de cada lado, todo esto cuenta porque nos va a 1, 2, siempre piernas abiertas porque estamos trabajando la parte interna de la pierna. Hacemos aquí, estamos haciendo ya sea 20 o 25, siempre con las piernas abiertas para trabajar la parte interna, te recomiendo que lo hagas al menos 3 veces, al menos hacerlo 3 veces estos dos ejercicios para calentar. Ya que calentamos, vamos a ir con el primer ejercicio, el primer ejercicio va a ser igual, piernas abiertas, puntas también, un poco más abiertas de lo normal y ahí vamos a bajar. Bajamos hasta ahí, subimos, apretando siempre esta parte, bajamos y nos vamos a sentar, subimos y ahí nos quedamos. Vamos a hacerlo lento para que trabaje mejor, bajamos ahí, subimos, volvemos a bajar y hacemos 20 o 25, como no tenemos peso podemos hacer más, podemos hacer 30 o también podemos meter peso, podemos cargar algunos libros en esta posición, espalda siempre recta, lo voy a hacer de lado, espalda siempre recta y vamos a bajar aquí. En este caso, pues para cargar el peso, lo hacemos aquí o lo podemos hacer sin peso como ya le decía. El siguiente movimiento va a ser en el piso, vámonos al piso, vamos a hacer, vamos a hacer aquí, piernas hacia arriba en esta posición y de ahí, espalda en el piso, vamos a empezar a hacer abertura. Las aberturas no tienen que ser tan amplias, vamos a hacerlas más o menos aquí con esta posición de la rodilla. Hacemos aquí, hacemos 20 o 25 y luego cambiamos, vamos a levantar las piernas lo más que podamos, que puede completamente recta, muy bien, si no se puede, está perfecto también. Bien, y aquí en este segundo movimiento vamos a abrir más, abrimos más y cerramos completo, abrimos más y vamos a cerrar completo. 20 o 25 de cada lado, que nos va a servir para fortalecer la parte siempre interna. Cambiamos y hacemos aquí un ejercicio muy rápido en esta posición, pierna doblada y la otra va a ir hacia el frente, hacia el frente, hacia arriba. Y esto es para hacerlo individual. Hacemos aquí y lo mismo hacemos con el otro pie, ya sea 20 o 25, recuerda repetirlo 3 o 4 veces para trabajar la parte que queremos hacerlo. Y con eso terminamos la rutina del día de hoy, muy fácil, muy sencillo para la parte interna de las piernas. Recuerda, recuerda buscarnos en las redes sociales y también recuerda que nosotros tenemos el cincel y somos los escultores de nuestro propio cuerpo. Ahí estamos ya de este lado del estudio con Edmundo Rivera, el especialista en el potencial de la mente. Exactamente, Judith, gracias. Bienvenido. Gracias. Este martes y hoy vamos a hablar de algo que nos gusta porque, bueno, en lo particular, porque vamos a hablar de los niños. Entonces, la mente de los niños el día de hoy está increíble. La mente de los niños de hoy. No me lo vas a dejar, Meli. Sí, no, no, no. Ya están con otro chip y de eso precisamente vamos a hablar el día de hoy. De eso vamos a hablar hoy. Amigas que en su casa acaban de dejar a sus niños, no se preocupen. De repente los niños de hoy no reaccionan como nosotros reaccionamos y esto mete problemas a las mamás. De hecho, muchas mamás hoy en día se enfrentan con el problema de que las mandan llamar en las direcciones de las escuelas y le dicen, su hijo tiene déficit de atención, su hijo es un niño hiperactivo, no pone atención en las clases. Es muy inteligente, pero no pone atención. Oye, ¿sabes quién es un claro ejemplo? Mi querido Augusto. Augusto es un niño con déficit de atención. ¡Mandé! ¡Mandé! ¿Por qué dicen eso? No, 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 amigo, no, 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 porque todos padecimos esto. De hecho, yo te voy a dar mi caso. Cuando yo estaba niño en la escuela, todo el tiempo mandaban llamar a mi mamá a la dirección de la escuela y todo el tiempo decían, es que su niño es hiperactivo y su niño es hiperactivo. ¿Y sabes qué he descubierto a través de los años? Que hoy en día, sobre todo es más marcado, los niños, sí hay niños muy hiperactivos, pero la mayoría de las maestras son también ahora muy lentas y entonces no empata la velocidad en lo que trabaja la mente del día de hoy. Mis maestras eran muy lentas. ¿Sí? Yo iba más rápido que ella. Sí, de hecho, una maestra de hoy no se adapta. Tú lo ves con los teléfonos. Hoy en día, un niño de 11 años le dices, oye, hijo, ¿sabes qué? Que no puedo meterle la aplicación. ¡Ay, qué lindo! Y hace cara de. Ay, mamá, a ver, préstamelo, como diciendo, ay, qué tonta eres, mamá. Claro. Y agarra el teléfono y en un 2x3 ya te lo puso. Pero ¿sabes una cosa, Edmundo? Yo creo que la tecnología, los avances, están diseñados para las nuevas generaciones. Sí, de hecho. Entonces, nosotros los jóvenes, y hay gente que ya... Bueno, ni tan joven, pero luego. Luego, luego, luego. Pero luego. Nosotros los jóvenes apenas estamos como agarrando esto cuando los chavitos ya lo traen en la cabeza, ¿no? Exactamente. Ya traen el chip. Nosotros, curiosamente, creo que la generación que es de nosotros, bueno, de mí para acá. Del 35 para abajo. No. Ya nos tocó toda esta tecnología, este avance, que también está padre, ¿no? De dejar las máquinas de escribir, hacer todo de los teléfonos ahora. Y que nos tocó de alguna otra manera. Sí, de hecho, nosotros somos una generación que nos tocaron cosas muy padres, porque estamos desde el cassette hasta el CD, pasando por el MP3. Entonces, hemos evolucionado muy padre. Por eso somos lentos nosotros y ahora los niños son revolucionados. Sí, los niños son más revolucionados. Y hoy en día, la mente de nuestros hijos está el doble de la velocidad que la nuestra. Por lo tanto, señoras, yo les recomiendo algo. No se dejen llevar tanto por lo que les dicen a veces las psicólogas y lo que dicen en los programas de televisión. Más bien, dense cuenta de que su niño es capaz hoy en día de cubrir mayor cantidad de actividades y de aprendizaje que lo que hacíamos nosotros. Nosotros jugábamos con un bote en la calle y éramos felices. Y hoy los niños necesitan el iPad, el iPod, el iPod, el iPod, la computadora. Por cierto, en algunos lugares ya están acantigando como con cárcel si le prestas a tu hijo menor de 15 años tu teléfono o tu tableta porque no quieren que los niños estén tan revolucionados. Ese es uno, por una parte, ¿y qué haces? Y en la otra, pues, ¿qué haces? También te dicen, oye, pues, tu hijo tiene dos años, ya llévalo a cursos de esto, esto, esto y esto. Pero, ¿es bueno? ¿Es malo? Sí, es bueno porque mantiene al niño ocupado. Hablando de cursos y de este tema para poderlo ampliar, que aquí en la televisión el tiempo es muy corto, este sábado 15 de febrero voy a estar dando una conferencia que se llama Cambia tu Día y vamos a estar hablando de todo esto. Voy a incluir este tipo de temas para que encuentren soluciones de cómo tratar la mente de los niños de hoy. De hecho, vamos a estar aquí con varios compañeros, colegas, el señor César Lozano, mi estimado Marco Antonio Regil, mi estimado Rafa y su servidor este sábado 15 en el Auditorio Benito Juárez. Entonces, los boletos los pueden comprar al 36 30 30 0 0. Si hay que los busquen, porque aquí lo tienen, aquí lo tienen y los busquen. Aquí en Augusto, con Augusto, nosotros ya estamos regalando boletitos, ¿no? Para que usted vaya, para que usted vaya. Lo único que tiene que hacer es en este momento llamarnos o escribirnos para que nos diga cuál es la frase más cursi de amor, cuál es la frase más cursi de amor que has dicho o has escuchado. Es que yo, no, 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 no. ¿Cuál? La frase de amor más tonta que yo he escuchado. No, que sí, que tú has dicho o has escuchado. O que te han dicho. Es que yo daría todo por ti. ¿Y qué dieron? ¡Nada! 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 Es que yo doy todo por ti. ¡Dámelo! ¿Dónde está el carro, el reloj? No, sos materialista. Ah, sí, sí. No sos materialista, es el amor, Augusto. Estamos en el mes del amor y de la amistad. Tranquilo, ya, tranquilo, calma. Mejor vayan este día 15 allá al Auditorio Benito Juárez, ahí nos vemos. Amigos, garantizado, si no les gusta, le regresamos su dinero. Esto está garantizado. Regresamos el dinero de las entradas. Pero como nunca le hemos regresado a nadie, porque a todo mundo le ha gustado. Pues no lo van a regresar. Y lo va a aprovechar usted muchísimo en su casa. Así que ya lo saben. Gracias, el mundo. El pueblo está contigo. Nos vemos el sábado. Lámonos y díganos la frase. Ya lo sabe y continuamos nosotros con más aquí en Augusto. Con Augusto ya se comunicó. Y ya lo sabe y continuamos nosotros con más aquí en Augusto.